Personas pobres fueron favorecidas con chequeos odontológicos gratuitos durante una jornada organizada por la Rectoría, Vicerrectoría de Extensión, la UAS Centro Barahona y el programa Solidaridad y Esperanza en coordinación con el Ministerio de Turismo. Priamo Rivas y Leonardo Erikson, directores del Centro y Solidaridad y Esperanza, valoraron la jornada que favoreció también a empleados, estudiantes, profesores y a sus familias. Se ofrecieron los servicios de odontopediatría, cirugía, operatoria, estética y profilaxis, así como charlas de cómo tener una dentadura saludable.